El amor ha llegado de nueva cuenta a la vida de Humberto Zurita, luego de quedar viudo tras la muerte de su esposa Christian Bach. Fue la hija de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, quien confirmó que el actor tiene una relación amorosa con su hija Stephanie Salas, por lo que desató una ola de comentarios en redes sociales y felicitaciones para la nueva pareja. Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él, dijo la actriz con una expresión de felicidad ante varios medios de comunicación. Ambos ya habían dado algunas pistas de esta relación después de que han sido captados juntos en varios sitios, la última vez en un aeropuerto. Respecto a los años de diferencia que existen entre ambos, Stephanie de 52 años y Humberto de 68 años, Silvia Pasquel aseguró que para ella no era un problema. Yo creo que ninguna mamá estaría disgusto por tener ese yerno. No es la primera vez que Pasquel habla sobre la relación de su hija y Humberto Zurita. Hace una semana Silvia aprovechó la oportunidad para halagar a quien hoy se confirma su yerno. Qué bueno, está muy guapetón mi Humberto. Es un chulo. Y además un caballero. Guapo, buen actor. Estaría muy padre, porque mi hija también está muy bonita. Mientras que hace un par de semanas, Stephanie no contestó a los cuestionamientos de la prensa luego de ser captada con el actor y productor mexicano de 68 años en el aeropuerto. Al igual que Humberto, quien hasta el momento no ha hecho ningún comentario.